bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado tengo un seat altea 1600 tdi de 105 caballos y lleva dos días con el ralentí a mil revoluciones por minuto nada más encender el motor y hoy al parar el coche al llegar a casa se puso en 800 revoluciones por minuto y pregunta puede ser normal que se suba ese poco a ver esto es completamente normal no sólo en estos motores tdi esto ocurre en la inmensa mayoría de los vehículos modernos que llevan el dpf filtro antipartículas diésel precisamente sube esas revoluciones porque el ordenador está digamos limpiando el df el dpf haciendo una regeneración del dpf e inyecta algo de gasoil vale entonces por eso se produce que suban las revoluciones de 800 que son las habituales a 1000 pero ya digo que esto no hay por qué preocuparse porque esto lo hacen la inmensa mayoría de los vehículos para hacer la regeneración del dpf una vez ha hecho ya la regeneración vuelve a bajar de esas 1000 revoluciones por minuto a las 800 revoluciones por minuto que son las habituales vale como digo no hay por qué preocuparse bueno pues aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal